Y pues sobre eso la COFEPRIS autorizó hoy la vacuna elaborada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford para uso de emergencia contra el coronavirus. Es la vacuna donde participa la Fundación Slim para producirla y se está produciendo junto con un laboratorio de Argentina. Y desde agosto se dijo que planeaban producir entre 150 y 250 millones de dosis para distribuir en América Latina. A México le tocarían unas 77 millones de dosis entregadas en el primer semestre de este año a un precio promedio de 4 dólares por vacuna. Ojalá, porque de otra manera vacunando 4 mil personas diarias pues vamos a tener pandemia por muchos, muchos meses.